Canción sin nombre de tener referentes de poder y eso sí que también conecto con las historias de mujeres de provincia que han construido los barrios populares que se han ido a ser particularmente entre María del Cienco, Marrios y todas las actividades que tenían un día salvador Todo el elenco ha improvisado la película, ahora estas improvisaciones han sido trabajadas durante un año llega el día de rodaje y Melina nos entrega la escena que toca, leemos la escena y Melina a los minutos nos quita el libreto y nos mandan a improvisar en base a lo que acabas de leer y cuando lees dices, ah claro, yo he visto esto en alguna improvisación yo estaba en el tren, haciendo cola Melina me llama y me dice ah Melina, nos vamos a ir acá se me hizo un costadito y alguien como lo fica celebrando Lo que esperamos de la reacción del público es que lo reciba con tanta amabilidad con tanto respeto, mucho cariño La historia de Pedro Campos y los tres de aquí son historias latentes y vivas actualmente y ambos son víctimas Amén 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 Amén